Desde el Ministerio de Salud de Argentina emitieron un fuerte mensaje con advertencia que de continuar el aumento vertiginoso de los contagios por coronavirus sería casi imposible contener la segunda ola de la pandemia en el país. La situación es delicada, estamos preocupados, nuestro sistema de salud está en tensión, la situación no es la misma que el año pasado. Solo salgamos a trabajar, a realizar las actividades indispensables, a llevar a los chicos a la escuela. Las cepas de Manao y Reino Unido han aumentado en 10% en la última semana, aunque no es la predominante. El área metropolitana de Buenos Aires es la de mayor riesgo, por lo que invitaron a suspender cualquier tipo de celebración. En este momento el aumento acelerado de casos hace que se haya puesto en tensión, sobre todo en las camas de terapia intensiva, sobre todo en el sector privado y con un porcentaje importante de ocupación de camas no COVID. Hasta ahora no se descarta que en Argentina hayan nuevas variantes del virus. Entre tanto, desde la Casa Rosada se informó que este jueves el presidente Alberto Fernández volverá a sus actividades habituales tras el aislamiento por el contagio. Se espera que a finales de esta semana el gobierno dé a conocer la evaluación que realizaron con respecto al inicio de las restricciones que han emitido desde la semana pasada. De no ser positiva, pudiera iniciar una cuarentena definitiva nuevamente. Desde Buenos Aires, Carlos Iván Suárez. Gracias. 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 Gracias.